El paso Dale La vuelta, la vuelta N Juana 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 Igualita La misma silueta, la misma silueta por detrás La misma Oye el mismo cuerpo, oye que bárbaro Oye chechimbó, chechimbó, chechimbó Vengo con el primer chechimbó y es internacional Una amiguita mía que sufre lo mismo que sufro yo De retención de líquido Es mi amiga Adele Oye adivina, sacó su videito y le batió el foie a Taylor Swift y a Justin Bieber Oye porque salió el videito y tuvo 27.7 millones de views El videito es el último En Youtube, ajá, en 24 horas 27 millones Y quien tenía el honor de tener más views en 24 horas Era la Taylor Swift con 20 millones Y mi madre, ¿y ves, botón? Yo prefiero a la Taylor porque Taylor siempre trabaja, Titi Y me molesta que la del cada vez que se enamora Ella deja a todos los brusas No, María, aparte que ella dio a luz Ella quería que después se vea No, tipo, pero ella vio a un marido y ya Ella escribió el otro CD porque estaba desenamorizada del otro marido que tenía Gracias, Pati Encontró a otro y entonces ya se olvida de las cosas Oye, la Taylor es más inteligente Ella me tiene muchos novios para tener A todos Ella me tiene muchos novios Tiene muchos novios Oye, el otro, Phantom Phantom, Phantom quiere esto Tener una fundación así como los artistas y eso Los demás compañeros Quiere tener su fundación Y por eso es que esto Él está vendiendo su línea de ropa este y que ¡Agua! Ajá ¿Cómo es? ¡Agua! ¡Rico! Ajá, entonces con eso Los fondos que recaude con eso Va a ser la fundación que se va a dedicar A ayudar a alejar a los jóvenes de la delincuencia Y ese tipo de cosas A ver, Pati Yo también, yo ahí Ustedes discúlpenme Pero en mi programa me dejan hablar mucho, señora productora Yo también quiero tener una fundación Pero va a ser que promuevan la alegría Porque la gente anda siempre amargada Y yo siempre ando contenta A pesar de la adversidad de la vida Gracias, Pati El otro chechimbo Es que esta niña, Allison Stapp Ajá Oye, una niñita Ya cumplió la mayoría de edad Dieciocho años Oye, cómo se crecen de rápido los chiquillos Ella va ahí con el Natanael Ajá Oye, y adivina Está buscando trabajo Entonces ella dice que antes TVN Le había ofrecido esto Trabajo y ese tipo de cosas Pero como ella vivía en Chiriquí Entonces no aceptaba Pero ya el otro año Viene a la capital A estudiar producción de televisión Y radio y eso Ay, yo cómo quiero a Allison Stapp Es una niña maravillosa Te mando besos Que Dios te bendiga Yo también Retomemos acá Retomemos acá Acá, acá Gracias El otro chechimbo Es que, oye Ustedes se imaginan Que aquí en Panamá Hicieran lo que hicieron en Nicaragua ¿Qué cosa? En Nicaragua Pusieron en una web burlesca Dice No se va a aceptar Más reggaetón en este país Ay, qué porquería Los reggaetoneros quedaron así Así quedaron Imagínense Estaban todos asustados Pero era una bromita Ay, es que a mí que no me hagas esa broma Porque a mí lo que me gusta Es una playa Oye, Juana Esa risa ¿Cómo fue? Fue con estilo Esa risa Así ¿Terminaste tus glosas? Sí, ya termine Ya termine